Tengo la luz Tengo la luz Tengo la luz Tengo la luz Yo te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada te volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Hola bebé, ya que contigo no sirve Y te crees muy sabia Pero vas a caer, no te voy a morir Sé que acabo de conocerte Vengo rápido a tenerte De lo que quiero es contraserte De lo que quiero es contraserte De lo que quiero es dar de llevar Te estaba buscando Por la calle gritando Con un loco tomando Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está amargando Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que voy a hacerte libre Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que voy a hacerte libre Esto no me gusta Eso no me gusta Te digo perdón Bueno pues eso es una marca Que lo llamamos así Que es Para que si hay alguien Que no le gusta una Si no